10 Animales Peligrosos que Nunca Debes Tocar Animales tan hermosos como venenosos son los que conocerás hoy en Top 10 Mejores. No te imaginas quién ocupa el puesto número 1, aunque la verdad te aseguro que no querrás tocar a ninguno de ellos. Número 10. Erizo de Mar Este animal está revestido por espinas afiladas y punzantes que suelen tener veneno. Pizar o solo tocar alguna de estas espinas puede causar heridas un poco dolorosas, ya que estas al romperse en la piel causan inflamación y dolor crónico, dando pie a dolores musculares y articulares acompañados con erupciones. Si alguna de estas espinas tiene contacto con tu piel, estas deben ser extraídas lo más rápido posible. Para ello se puede utilizar vinagre, solo en caso de que estas se encuentren en la parte superficial, pero si han penetrado gran parte de la piel, tal vez sea necesario una cirugía. Y mientras se busca asistencia médica, lo único que se puede hacer es agregar un poco de agua caliente en la zona afectada para aliviar un poco el dolor. Número 9. Pulpo de Anillos Azules Apaloxlaena Lunulata Este pulpo habita en el Océano Pacífico, y sí, es hermoso, pero también es venenoso. De hecho, puede acabar con más de 25 personas en minutos. El pulpo de anillos azules mide solo 5 centímetros, pero que su tamaño no te engañe, ya que su toxina puede ser tan letal como aquella que se encuentra en el pez globo, salvo que en este caso la cantidad es un poco más elevada. Hasta la fecha, no se ha conocido de un antídoto efectivo para el veneno de ese animal. Debes saber que las tetrodotoxinas que dicen presente en el veneno del pulpo pueden causar parálisis motriz. Número 8. Estrella de Mar, Corona de Espinas Las estrellas de mar son hermosas, eso no lo podemos negar, pero hay una en particular que la verdad no es buena idea acercarte a ella, y esa es la estrella de mar Corona de Espinas. La picadura de este animal puede generar dolor intenso, sudoración, vómito, frecuencia cardíaca alta y más. Su veneno toma terreno en el sistema pulmonar y cardiovascular, causando así la muerte. Y si bien existe un antídoto, algunas personas pueden sufrir reacciones alérgicas muy graves, incluyendo la anafilaxia. Número 7. Pez globo. Tetraodontidae. Además de ser uno de los platos más solicitados en Corea y Japón, el pez globo también es uno de los más peligrosos. La neurotoxina presente en este animal afecta de forma significativa el sistema respiratorio, generando así muerte instantánea. Es tan delicada la manipulación de este pez que para servirlo, su carne debe ser preparada por un profesional, ya que cualquier paso en falso podría causar la muerte del comezal. Este pez tiene veneno en algunas partes de su cuerpo, entre ellas la piel, el hígado, los órganos reproductores y mucho más. El pez globo tiene las toxinas necesarias para acabar con más de 30 personas y hasta la fecha es uno de los animales marinos más peligrosos de nuestro planeta. Si una persona tiene contacto con este pez, sufriría de parálisis muscular y finalmente moriría por causa de asfixia. Número 6. Escorpión rojo indio Este animal no mide más de 9 centímetros de largo, de hecho es muy pequeño, pero su picadura es mortal. El escorpión rojo indio, como su nombre lo indica, presenta una coloración naranja rojizo, un poco brillante, o incluso es posible verlo con una tonalidad marrón opaca. Esta especie tiene algunas crestas de color gris oscuro, sus pinzas son pequeñas, tiene una cola engrosada y un aguijón muy grande. Te aseguro que no querrás toparte con él. La picadura del escorpión rojo indio puede producir dolor intenso, vómito, variación en la frecuencia cardíaca, sudoración y mucho más. Si la persona no es tratada a tiempo, puede morir por edema pulmonar. Número 5. Araña caminante brasileña. También conocida como araña armadeira o bananera, es una de las más venenosas de nuestro planeta. Es una especie muy grande y agresiva, habita en Sudamérica, especialmente en Brasil. La picadura de esta araña es letal, puede causar dolor muscular, vómito, sudoración, visión borrosa, taquicardia y puede quitarle la vida a una persona en solo 30 minutos. Número 4. Glauco azul. Este molusco mide solo 4 centímetros y cuenta con 6 extremidades. Es también conocido como el dragón azul y ya entendemos por qué. Su color es increíble. Y este también nos permite conocer qué tan peligroso es. De hecho, es considerado el más peligroso de la familia de los nudibranquios. Este animal puede causar urticaria cutánea. Las toxinas del dragón azul se encuentran en su estómago y estas abarcan zonas como las extremidades, lugar donde crean sus propias defensas. Estamos muy cerca de conocer quién ocupa el puesto número 1. Pero antes de continuar, quisiera que me dejaras en los comentarios el emoji del animal más peligroso que has tocado. Así sabré que está gustando nuestro contenido y podrás ser saludado en un próximo video. ¡Continuemos! Número 3. Gusano de la muerte. Esta oruga a simple vista es hermosa, pero nada es color de rosas. Y así que también es venenosa. No por nada es llamado al gusano de la muerte. Cuando una persona tiene contacto con este animal, siente dolencias similares a las presentadas durante una intoxicación alimentaria acompañada de un fuerte dolor de cabeza. Luego, 8 horas más tarde, comienzan a aparecer moretones y días después, la persona puede morir a causa de hemorragias internas. Número 2. Chinche de agua gigante. El chinche de agua gigante, o simplemente chinche, es un animal que puede visitarnos algunas veces en nuestro hogar si no realizamos el proceso de limpieza correctamente. Aunque la picadura de este animal no genera la muerte, esto no significa que no produce dolor porque la verdad duele y mucho. Una vez que eres picado por una chinche, tu cuerpo comienza a experimentar síntomas un tanto extraños y algo dolorosos. De hecho, muchos alegan que dicho dolor es similar al de las picaduras de avispas. Mientras pasa el tiempo, el dolor va aumentando y se produce un ligero enrojecimiento sumado a un incremento de temperatura acompañado de un edema. Se han registrado picaduras de estos insectos en la zona de las manos y el dolor se extiende hasta el antebrazo con una coloración que varía entre el rojo y el azul, limitando incluso la manipulación de algunos objetos obligando a la persona a someterse a aplicaciones de gel y algunas cremas. Número 1. Caracol Kono. Conus textile. Este caracol es un depredador por excelencia. Suele alimentarse de gusanos y especies pequeñas de peces. La razón por la que se encuentra en nuestro top es porque tiene un diente hipodérmico con forma de aguja, perfecto para inyectar veneno a su presa. Dicho veneno cuenta con una gran cantidad de toxinas, todas diferentes capaces de generar shock hipoglucémico. Incluso se han conocido casos donde personas han muerto por el ataque de uno de estos caracoles. Hasta aquí nuestro top. ¿Qué te ha parecido? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. Antes de irte, recuerda regalarme un me gusta, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que estés al tanto de nuestro contenido aquí en Top 10 Mejores. ¡Hasta la próxima!